¡Pink Fong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pink Fong y Hoggy! ¡Wow! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pink Fong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Ua! ¡Ua! ¡Feliz Halloween! ¡Cuatro monstruos saltando en la tumba! ¡Cuatro! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pink Fong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Ua! ¡Feliz Halloween! ¡Tres monstruos saltando en la tumba! ¡Tres! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pink Fong llamó y le dijo el doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Aaah! Ua, ua, feliz Halloween Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo al doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Aaah! Ua, ua, feliz Halloween Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo al doctor Como dije, no más monstruos saltando en mi tumba ¡Aaah! ¡Bunga y usted! ¡Acompáñanos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!